El técnico portugués quiere reforzar su defensa con un central de futuro pero ya contrastado, y el francés cumple todos los requisitos. Por ello, está dispuesto a pagarle hasta 9 millones de euros por temporada, una cantidad que tienta a cualquiera. Y es que un titi quiere quedarse en el Barcelona, pero no renovará hasta que el club llegue a una cantidad que él considere acorde a su rendimiento. Un lujo que puede permitirarse tras convertirse en uno de los pilares del equipo de Ernesto Valverde. Aunque el Manchester United no es el único equipo detrás de su fichaje. El Manchester City sondeó el entorno del futbolista no hace mucho y otros grandes de Europa lo ven como una pieza apetecible. Los 60 millones de euros de su cláusula son una ganga a día de hoy. Un titi es el titular que menos cobra con diferencia en el Barça, lo que ha despertado el interés de Mourinho y otros clubes. El Barça tendrá que darse prisa para sellar la renovación del defensa y espantar a las novias, que empiezan a acumulársele al francés. Gracias por ver el video. ¡Gracias!